Siempre hemos dicho que el sector primario en Canarias tiene muchísimas virtudes y una de las virtudes es el paisaje que genera en toda década de nuestras islas y el paisaje del norte de la isla de Tenerife y el paisaje de Carachico también está vinculado directamente a ese sector primario, a la agricultura de la canaria y la pesca. Viene englobado en el proyecto Que Ser Juntos, que Ser Juntos es un proyecto del Gobierno de Canarias donde colaboramos en este caso conjuntamente con el Cabildo y el Ayuntamiento en buscar sinergias entre el sector primario y otros sectores. Uno de los sectores, evidentemente, es el gastronómico, el que cocineros como el que tenemos aquí, Chef, Julio o diferentes cocineros en la formación que se va a hacer a las escuelas de cocina de la provincia de Tenerife. En ese evento es, primero, que se involucren y que se formen con el producto local. Entendemos que es fundamental que la cocina, la gastronomía en Canarias, sea con producto local pero es una manera de darle valor añadido. Darle valor añadido y conseguir, al final, el objetivo que, en este caso, como consejeros del área estamos buscando, que es darle valor y dignificar a los hombres y mujeres del campo y de la mar.